Un día con Arturo Hola, mi nombre es Arturo y este es un día en la plaza central del municipio de Chalco. ¡Vamos a conocerla! Mucha gente nos informa que por qué no hay botes de basura. Esta es una estrategia para que podamos medir qué tan limpia es la ciudadanía que vive en Chalco y qué tanto quiere sus espacios públicos y provocar que la gente en un principio se haga responsable de su basura y no venga a tirarla aquí, sino que quien tenga... No lo tenía preparado, pero cuando te comes unas papas no las tienes que ir a tirar al bote de la calle, sino las tienes que guardar o un elote o el palito de un helado y lo tienes que guardar y llevártelo a tu casa, tirarlo a tu casa. Bueno, gracias. Adiós. ¡Wow! También en Chalco se pueden hacer diferentes actividades. Esta es la nueva imagen del kiosco del municipio de Chalco. ¡Vamos a disfrutarlo! ¡El techo es de madera! ¡Wow! ¡El riego de las plantas es automático! ¡Y hasta los niños los disfrutan! Hola, señor. ¿Cómo se llama? Marco. ¿Y qué opina de la nueva imagen? Pues todo se ve muy bien. Ojalá que sea un proyecto a largo plazo y que lo cuiden mucho. Como podemos ver, el paso peatonal es mucho más amplio. A mí me parece que es una gran ventaja el que se hayan hecho espacios más amplios y que se hayan aprovechado el área de estacionamientos. Y creo que da mayor posibilidad de que disfrutemos el espacio. ¡No dejen de visitar la plaza central del municipio de Chalco! ¡Esto fue un día con Arturo! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.